Muy bien, hablemos con spoilers de Thor Love and Thunder, con reapertura. Muy buenas noches en YouTube, ¿cómo andan? Soy Cogeny y esto es Cámara en Mano y vamos a explicar las escenas post-créditos y además qué significa ese final en Thor Love and Thunder, porque ahora Thor es papá. Y le tenemos que dar la bienvenida a Love, esa nueva hija adoptiva que tiene Thor, que de hecho es la hija de Chris Hemsworth en la vida real. En sus últimos minutos de vida, Gorr, el villano, le pide a Eternity que por favor reviva a su hija en lugar de pedir el deseo que él buscaba durante toda la película, que era asesinar a todos los dioses. Y al revivir queda en cuidados de Thor. Esta nena no solo ahora es la hija resucitada de Gorr, sino que también es un ser creado por Eternidad. ¿Qué es Eternidad? Porque la vimos ahí y es como que, ¿qué podemos llegar a entender de eso? Bueno, en los cómics Eternidad es uno de los seres más grandes y poderosos de todo el universo. De hecho, literalmente se podría llegar a entender que ella es el universo. Eternidad e Infinidad, su hermana, que acá aparece como torso en ese templo que está antes de llegar a lo que se llama el centro del universo, son dos entidades cósmicas que son la representación del universo. Pueden ver absolutamente todo, el pasado, el presente, pueden manejar magia, pueden cambiar la realidad, y solo aparecen en momentos muy específicos de urgencia. Lo único que está por arriba de ellas dos es The Living Tribunal, que es este torso de tres cabezas que ya hemos visto en el MCU un par de veces en Loki, en Multiverso de la Locura, y acá también en ese mismo templo. La diferencia entre Eternidad y este Living Tribunal es que este tipo, este ser, puede moverse a través del multiverso y de alguna manera tiene la responsabilidad de mantener el orden entre todos estos universos. Así que yo creo que, si seguimos en este camino de plantear una guerra multiversal entre un montón de universos, en algún momento va a aparecer y va a ser clave. Pero volviendo a Love, al ser traída de vuelta a la vida a través de Eternidad, tiene parte de sus poderes y por eso, por ejemplo, puede sostener Stormbreaker. Para sostener a Stormbreaker no hay que ser digno, pero recordemos que es un arma superpoderosa, capaz de enfrentarse a las seis gemas del infinito, y el mismo Thor no le permitió sostener a los guardianes de la galaxia ni a Capitán América. Pero con la llegada de Love a la vida de Thor, él mismo está, después de renegar durante mucho tiempo de no ser la viva imagen de Odín, o de tratar de trazar su propio camino, al fin hace las paces con eso y de repente está imitándolo en su camino. Ni más ni menos adopta a la hija de su antiguo enemigo, así como Odín hizo con Loki. Y ahora, junto a Love, puede sumarse a este club exclusivo de padres adoptivos de niños perdidos, que ya incluye a Demanda Lorian y a Obi-Wan. Insisto, creo que el final de esta película es una de las paces más sólidas que tiene, y te deja una sensación muy linda a la salida del cine. Quizás me hubiera gustado que la motivación de Gore se mantuviera sin estar siendo corrompido por esta espada, por la Necrosword. Me parece que las motivaciones de él eran sumamente sólidas, como para evitar toda esta parte de que la espada maligna le corroe la mente, y termina siendo todavía más radical. Pero pasemos a las escenas post-créditos, en este video que es más corto, el análisis completo de toda la película con easter eggs, referencias, mensajes y simbolismos, va a llegar después del fin de semana, lo estoy armando. Y la primera escena post-créditos tiene la revelación de que sí, Hércules está en la sala, por fin. Uno de los personajes que, dentro de los grandes eventos de los cómics, ha sido bastante importante, y era uno de los pocos que no había llegado al MCU. De hecho, personajes quizás menores en Marvel ya hicieron su presentación en el MCU, pero Hércules parecía que no iba a salir del banco. Y uso una referencia de fútbol porque el actor que le va a dar vida a Hércules en el MCU es Brett Goldstein. Y decirle actor queda corto porque es actor, guionista y productor de una serie increíble que se llama Ted Lasso. Si todavía no la vieron, se están perdiendo un abrazo increíble a su corazón. Y el personaje que crea a Brett Goldstein en esta serie es descomunal, se llama Roy Kent. Y en esta pequeña línea de diálogo que tuvo como Hércules, ya se nota que va a usar más o menos la misma voz que crea para ese personaje. ¿Qué implicancias tiene que Hércules llegue al MCU y cómo lo presentaron en esta escena post-créditos? Bueno, básicamente Zeus, después de ser humillado por Thor, se da cuenta de que en muchísimas, muchísimas civilizaciones, en muchísimas sociedades y en muchísimos planetas, los dioses ya no significan nada. ¿Por qué? Porque ahora está la llegada de los nuevos dioses, que son los superhéroes. Que son los héroes que, a diferencia de los dioses antiguos, cuando la sociedad necesita ayuda y envía un mensaje, los superhéroes responden. Entonces, los viejos dioses quedan en desuso. Eso hizo también que los dioses cada vez estén más desconectados del pulso real del universo. Y terminan siendo unos idiotas irrecuperables, como los vimos en la escena en donde Thor visita esta ciudad de los dioses. Pero ahora Zeus está recontra lleno de resentimiento y lo envía a Hércules. Que si lo podemos saber de alguna manera, Hércules va a hacer lo que fue Thor en la primera película. Hércules puede ser un tipo que vive a la sombra de su padre tratando de demostrar su valía, solo le importa mostrar su fuerza y luchar, y puede ver a todas las demás formas de vida como algo inferior. Por lo cual todo apunta a que en Thor 5 vamos a tener un enfrentamiento entre Thor y Hércules, algo que sucede mucho en los cómics. De hecho, el personaje de Hércules hace su primera aparición en un cómic de Thor. Pero este tipo, a lo largo de su historia, siempre ha sido usado en los cómics como el bagual que usan cuando necesitan una gran, gran pelea entre gigantes. Porque se enfrentó a Thor, se enfrentó a la Mole, se enfrentó a Hulk, se enfrentó a todos los grandes titanes que tiene el MCU. Y eso es lo bueno del personaje. Puede quedar bien en todos lados. Incluso ha peleado contra She-Hulk y se ha acostado con She-Hulk. Y también ha tenido un romance con una variante de Wolverine. Es realmente súper flexible el personaje. Pero ahora bien, va a ser el villano de Thor 5. Y yo lo dudo mucho, porque esencialmente no es un tipo malo Hércules. Puede moverse en un montón de grises, pero no es malo, malo. De hecho, se ha enfrentado a Thor, pero también ha peleado junto a él. Así que yo creo que si Thor 5 efectivamente se va a tratar de Zeus buscando su venganza, lo vamos a ver en una primera instancia, pelear a Hércules contra Thor. Pero en realidad me imagino que puede llegar a ver otro personaje extra, que es el hermano de Hércules. Que es Ares, el dios de la guerra. Otro hijo de Zeus. Es un tipo mucho más radical, mucho más violento y con las cosas mucho más claras. Si no sirve, hay que matarlo. Sin dudas, es una gran incorporación Hércules al MCU. Y espero que esta sea solo la primera de las aventuras que tenga. No solo en el rinconcito más asgardiano del MCU, sino que pueda interactuar con muchos otros personajes. Y vamos a la segunda escena post-créditos, que es bastante más interesante de lo que a priori podría parecer. Porque nos presentan el Valhalla. Nos presentan a Jane Foster llegando al Valhalla. Sí, podemos entender que Jane llega al Valhalla porque murió en batalla y con la forma de Mighty Thor. Pero cuando llega a esta versión del cielo nórdico, ella no es Mighty Thor. Llega como Jane Foster. Lo cual es interesante porque la deja libre para tomar otro manto que en los cómics sucede, que es que Jane pueda llegar a regresar a la vida y a la Tierra como una Valkiria más. En los cómics ha sucedido, a través de Odín, Jane vuelve a la vida y con habilidades de Valkiria. Y unos poderes muy particulares. Hay todo un run, toda una línea de cómics que se llama Jane Foster Valkiria, que nos muestra a Jane usando habilidades muy similares a lo que es Tina en Eternals, con esta habilidad de transformar energía en distintos tipos de armas según la necesidad que tenga. Es muy interesante, es muy divertido y además tiene un caballo que habla, lo cual siempre puede llegar a sumar. Pero esta situación de presentar el Valhalla como uno más de todos estos reinos después de la muerte, que de hecho ya es el tercero que nos presentan en muy poco tiempo, pensemos en el plano astral de Black Panther, pensemos en el final de Moon Knight y ahora podemos entender este Valhalla como un reino más. Después de la muerte, el que llegas si moriste en batalla y si sos asgardiano, sea de nacimiento o medio de honor como fue Jane Foster. Ahí la recibe Heindal y que la reciba Heindal para mí es un detalle importantísimo porque a Idris Elba no lo llamás simplemente para esto. Porque quizás no es que todas estas personas que están viviendo en Valhalla, porque si recapitulamos, la mayoría de los asgardianos principales que vimos murió en batalla. Los tres amigos de Thor, la madre de Thor Frigga, el mismísimo Loki, todos deberían estar en el Valhalla. ¿Eso hace que tengan posibilidades de regresar a la vida? Puede ser, pero para mí se está planteando que el Valhalla va a ser parte muy importante de lo que puede llegar a ser Thor V, teniendo a Jane Foster como link entre el Valhalla y la Tierra. Por eso es que creo que no necesariamente esta es la última película de Natalie Portman en el rol de Jane Foster. De hecho, toda esta amistad que se va presentando a lo largo de la película entre Jane y Valkyrie, podría llegar a ser un indicador de que en el futuro van a ser socias y van a ser las dos Valkyrias. Pero esas básicamente son las explicaciones sobre las dos escenas post-créditos. Suscríbanse si quieren el análisis completo, pero completísimo de Thor Love and Thunder que voy a estar subiendo la semana que viene, tan completo como el que hice sobre Doctor Strange en el multiverso de la locura y el de Spider-Man No Way Home. Easter eggs, referencias, guiños a los cómics, pero también mensajes centrales de la película, arco de cada uno de los personajes y simbolismos que la verdad es que hay cosas que son muy, muy lindas. Sin más, muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo, si vos querés, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!